La décimo primera vez que se ponga en marcha y la lola en estas 10 veces Se han subido 6 millones de milenios de los que 6 millones de usuarios habituales Con esta medida pretendemos que esos usuarios no habituales conozcan las bondades y ventajas de los productos de México, por lo tanto, se conviertan en usuarios habituales Regresa por Navidad el mercado de empresanía al paseo de recoletos hasta el 30 de diciembre del 155 Puestos abren sus puertas en esta 35ª edición Cerámicas, decoración y juguetes El paseo de recoletos se transforma en el principal escaparate de la artesanía regional Hasta el 30 de diciembre la feria coge una gran variedad de municipios artesanos como terapistas, obreros, jubeferos o bisuteros La directora general de comercio y consumo, Marta Nieto, explica que en esta edición permitió a más centenas de talleres la mayoría de la comunidad de Madrid Aunque también están presentes otras comunidades en esta edición Más de 131 talleres artesanos de Madrid y otras regiones que exploran sus interacciones tradicionales que crean piezas únicas de joyería Cerámica, piedra y fresca, madera y fresca, la feria se puede recorrer El plan ideal para comprar regalos artesanos en pleno centro de Madrid Y el tiempo viernes muy cubierto con lluvias más débiles que ayer Aún así se esperan tormentas en la sierra y barcos de nieve en todas las ondas 14 grados Va a ser la próxima que se registra en la zona 12 Síguenos por internet en OndaCero.es Estás escuchando más de uno en OndaCero ¿Dónde han sido? 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 de 50K, Galahán dispone siempre del modelo perfecto para ciclos Galahán, están diseñados para abordar siempre una experiencia única al caminar de Galahán, están continuamente innovando para abordar, tipo tecnología, máxima ligereza, amortiguación y una comodidad sin defectos, caminando hacia un futuro mejor con Galahán Adaptation, tecnología, diseño y confort a buen precio a la venta en las mejores talidades.